Parejo. Cherisev se ha hecho daño. Vamos a ver, se para el partido. Cherisev que acaba de entrar al terreno de juego. Siqueira se interesa por su estado también del Cerro Grande. Vamos a ver si ha recibido algún golpe, si es algún tema muscular. O qué ha pasado ahí con Cherisev. Y ahí parte del público valencianista. Que le entiende que para seguir viendo esto, pues casi que... ¡Hala, adiós! Bueno, y ahí Cherisev parece que no va a poder seguir. Tenemos de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!